definitivo los burritos están por todos lados no por nada nace una cadena tan grande en estados unidos como chipotle donde tú puedes prepararte el burrito casi casi a tu gusto el día de hoy vamos a estar preparando un burrito muy similar a los que hacen en chipotle pero no nada más eso vamos a estar preparando un segundo burrito un poquito más parecido como los hacen en sonora como los hacemos en méxico y los vamos a comparar para ver cuál es el mejor burrito acompáñame y el día de hoy te enseñaré cómo hacer estos burritos vamos a preparar una carnita asada buenísima y lo vamos a acompañar con una salsa de jalapeños martajada entonces acompáñame para que hagamos todo esto y más en cocina universal y comenzamos nuestra receta con la carne que vamos a asar para hacer los burritos esto que tengo aquí en las manos es alrededor de un kilo y medio de carne la cual te va a servir para hacer de 4 a 5 burritos bien grandes en esta ocasión estaré usando dos cortes distintos ambos de gran suavidad para hacer carne asada este primero que tengo en las manos se llama aguja norteña y es un corte que proviene cerca del pescuezo de la res contiene una gran suavidad y sabor y es buenísimo para echar a las brasas en segundo plano está el chuletón de res el cual si piensas se parece mucho al ribeye es porque esencialmente es el ribeye con una tira adicional de carne el primer paso esencial para cualquier corte de carne es el sazonado para este estaremos aplicando un marinado seco muy sencillo a base de sal de marmolida un poco de pimienta granulada y por último un poco de ajo en polvo así como te he comentado en vídeos previos lo más recomendable es dejar marinando la carne por al menos una hora antes de echarla al asador eso ayudará a que la sal pueda penetrar en el corte un segundo ingrediente que estaremos echando a las brasas es salchicha polaca si no consigues este tipo de salchicha puedes usar cualquier salchicha para asar pero si usas la polaca mi consejo es que le hagas unos cuantos cortes de media profundidad a lo largo de la salchicha para que se pueda cocinar bien por dentro algo que no te puede faltar para tu burrito de carne asada es un poco de cebolla asada para hacerla comienza por tomar una cebolla entera la partimos por la mitad quitamos la capa de arriba hacemos cortes de enrebanadas gruesas para que te queden trozos de cebolla más o menos de ese tamaño por un costado tomamos un pliego de papel aluminio de buen tamaño echamos dentro toda la cebolla y procedemos a sazonar esta mezcla con aceite de oliva sal ajo en polvo y una buena cantidad de salsa inglesa cerramos el paquete de aluminio y hay que asegurar que todo esto quede bien compactado ahí dentro para que no se nos salga el marinado ya con eso hecho nos vamos al asador en donde por supuesto vamos a dejar caer una buena cantidad de carbón acomodamos todo para hacer algo así como un volcán dentro echamos una servilleta con un chorrito de aceite lo metemos y vamos a prenderlo para así comenzar a hacer una buena flama en lo que esperamos unos 15 minutos a que esto se haga brasa este es un momento idóneo para preparar unos buenos frijoles para nuestros burritos comienza por picar muy finamente una cebolla blanca para picarla de manera más fácil mi consejo es hacer cortes hacia el tallo después de hacer un corte hacia el centro y después rebanar de forma que la cebolla quede picada prácticamente así solita dentro de un sartén seguimos por dejar caer una a dos cucharadas de manteca de puerco una vez que ya esté caliente pasamos la cebolla picada al sartén para comenzar a sofreírla y ahora vamos a añadir unos 400 gramos de frijoles negros enteros yo estoy usando unos de paquete para facilitar la preparación pero si quieres hacer los frijoles desde cero también puede funcionar en este guiso vamos a estar cocinando por unos 8 a 10 minutos a flama media baja y con eso tendrás unos deliciosos y muy prácticos frijoles para tus burritos regresamos al asador donde unos minutos después vamos a descubrir que ya se formó una muy buena cantidad de brasa en este punto tomaremos nuestro paquete de aluminio con las cebollas las colocamos a un costado del carbón echamos la parrilla a la lumbre y claro después de eso le damos una limpiada con un cepillo en caso de que sea necesario mientras tenemos el calor bien alto este es un excelente momento para echar unos cuantos chiles jalapeños a la brasa directa para esta receta estaremos preparando una salsa de jalapeños martajada o bien machucada en el molcajete opcionalmente le puedes añadir de uno a tres tomates yo sólo le voy a poner uno porque quiero que quede bien picosa esta salsita después de tan sólo unos dos minutos con esta gran cantidad de calor verás que ya están agarrando un muy buen color los chiles en este punto y con esta buena brasa hacemos un costado los chiles y el tomate y llega el momento de echar la carne al asador y escucha nada más ese sabor debido a que tenemos una buena cantidad de calor la carne sólo va a requerir unos tres minutos aproximadamente cada lado para después tomarla con las pinzas y darle la vuelta ese color sellado se ve muy muy bueno ya tres minutos después de este lado pasamos los cortes de carne a un costado de las brasas para que se terminen de asar a brasa indirecta por unos tres minutos adicionales de cada lado ya pasado ese tiempo lo que queda pendiente sacar toda la carne del asador y dejarla reposar en un recipiente tapado o dentro de un paquete de papel aluminio por 15 minutos ya por último lo que esperamos vamos a preparar un arroz blanco muy sencillo para hacerlo enjuagamos una taza de arroz blanco para retirar el almidón hace esto unas dos veces para que te quede bien enjuagado y lo vamos a echar dentro de una olla junto con dos tazas de agua para cocinarlo por unos 15 minutos a flama media baja ahora para hacer la salsa dentro de un molcajete comenzamos por echar unos tres dientes de ajo un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal de marmolida molemos estos ingredientes para hacer algo así como una pasta de ajo y encima de eso entran los cinco jalapeños que asamos hace un momento recuerda que el jalapeño ya debe estar suavecito y ahora llega el momento de martajar para dejar todo bien machucado si te está gustando este vídeo por cierto te invito que me puedas regalar algún comentario y seguirme en mi canal y por cierto cuál es tu salsa favorita para usar en tacos o burritos ya con la salsa hecha lo último por hacer antes de picar la carne es hacer un excelente guacamole lo cual es lo más sencillo del mundo tomamos un aguacate maduro de buen tamaño lo echamos al tazón y junto con eso agregamos un poco de tomate picado un poco de cilantro picado al gusto le echamos un poco de sal un chorrito de aceite de oliva revolvemos y así tenemos un guacamole muy sencillo pero muy bueno para acompañar los burritos ya lo último que queda pendiente es picar toda la carne asada y por cierto también que no se te pase sacar el paquete de papel aluminio del asador donde pusimos las cebollas donde te presumo quedaron muy bien asadas y va a ser un excelente elemento para añadir en los burritos ya la última tarea así como te dije es picar la carne en trozos pequeños de hecho a pesar de que la carne la dejé en término bien cocido veo que quedó bastante jugosa de igual manera vamos a picar la salchicha para asar y ahora para hacer los burritos sin duda hay que usar una tortilla de harina de muy buen tamaño estas que tengo aquí en las manos son de 30 centímetros aproximadamente antes de hacer el burrito algo muy recomendable es echar estas tortillas a un comal y darles un par de minutos de cada lado para que se pueda suavizar la tortilla para esta receta vamos a estar armando dos burritos uno del estilo chipotle o bien un poco más así como el estilo tex mex y el segundo estilo sonora y el primero que es estilo chipotle o bien tex mex lleva como base una cama de arroz después echamos unas cuantas cucharadas de frijoles arriba entra una buena cantidad de carne asada por encima de la carne echamos guacamole y que quede bien desparramado algo que usen mucho en eeuu para los burritos es crema dejamos caer un poco por encima ahora vamos a añadir un poco de salsa verde de bajo picor y ya por último añadimos un poco de queso rallado al gusto sigue por supuesto cerrar este burrito y para lograrlo comienza por tomar los costados los doblamos hacia el centro manteniendo la presión tomamos el extremo del fondo y lo empezamos a rodar hacia adelante asegurando que todos los ingredientes queden dentro no dejes de ser presión para que no se te desbarate después seguimos rodando hasta formarlo por completo y así de fácil ya está listo tu burrito sin embargo antes de comértelo un consejo importante es echar los burritos al comal para darles una ligera tostada a la tortilla eso también te va a ayudar a que no se te desbarate a la hora de comerlo ahora sigue el burrito estilo sonora o bien un burrito más típico de lo que encuentras del lado mexicano comenzamos con una base de guacamole echamos una buena cantidad de carne asada encima también añadimos salchicha asada y arriba un poco de cebolla asada y para coronar una buena cantidad de salsa martajada de jalapeño para que pique bastante opcional es agregarle unos cuantos frijoles encima o incluso puedes añadirle queso si gustas hacemos el mismo proceso de cerrar el burrito asegurándonos que no se nos vaya a desbaratar lo echamos algo mal para sellarlo y ahora sí antes de probarlo vamos a cortar estos burritos por la mitad para enseñarte cómo quedaron por dentro y ambos se ven bastante pero bastante buenos ya por último llega la hora de probarlos para compararlos y ver cuál de los dos quedó con mejor sabor vamos a probar primero el burrito que tiene pura carne el mexicano y ahora vamos a compararlo contra los burritos de chipotle que bueno tienen arroz tienen queso y vamos a probarlo para ver qué tal está definitivo también están muy buenos pero yo creo en verdad que el arroz no le agrega tanto claro solo fue arroz blanco yo creo que ya preparan un poco el arroz le ponen algunas especias sin embargo para mí el burrito al menos el que más me gustó fue el que solamente le pusimos carne y salchicha asada pero sin embargo tú vete por el que más te guste pero bueno con eso dicho muchas gracias nuevamente por ver este vídeo muchas gracias por dejar un un like y si te gustó lo que viste déjame algún comentario qué receta te gustaría ver a la próxima también si todavía no los he hecho dale click aquí donde ves el logo de cocina universal dale click ahí y así cada viernes recibirás nuevas recetas muchas gracias nuevamente esto fue burritos de chipotle versus burritos mexicanos en cocina universal y nos vemos hasta la próxima